hola hola bendiciones para todos en este precioso día hoy vamos a en este vídeo vamos voy a mostrarles cómo recojo el estiércol y las hojas para mi jardín para trabajar en mi jardín me gustaría que me acompañaran en esta aventura también te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita de notificaciones que me regales un like no siendo más mi nombre es mónica gómez empecemos bueno mis amigos bueno aquí tengo el costal que es lo que necesito para echar lo que son las hojas en una bolsa también grande para echar lo que es el estiércol quiero hacerle un resumen de de lo que por dónde hago pues esto yo vivo en colombia en un pueblo pequeño listo entonces quería mostrarle todo esto verde y en las partes que voy a ir hay mucha zona verde es donde sueltan los caballos muchas personas sueltan sus caballos de noche entonces ellos lo que hacen pues hacen sus necesidades en cuando están comiendo el pasto todo eso entonces lo que yo hago es levantarme en las mañanas cuando necesito lo que es el estiércol para poder recoger el estiércol y las hojas para mi jardín todos los que amamos las plantas sabemos las cosas que hacemos para que nuestras plantas estén saludables y que estén bien lindas con todas estas cosas que es el estiércol y las hojas secas entonces vamos a empezar bueno en estos momentos quiero mostrarles miren lo que dejó por acá un el estié un caballo mire lo que dejó entonces eso lo vamos a recoger bueno entonces para yo no se le más largo el cuento lo voy a recoger con meto la mano en una bolsa para que sea más rápido y lo empiezo a echar en la bolsa bueno ya aquí recogí una parte lo que había acá bueno entonces con las hojas me voy también a diferentes lugares me voy a diferentes lugares y lo que hago es coger con este con esta con este rastrillo voy trayéndome todas las hojas me voy trayendo todas las hojas secas todas las hojas secas que me puedan servir entonces de este lugar miren cómo es de este lugar solamente más me voy a traer este estas estas hojas y ahorita nos vamos para otro lugar entonces vamos a voy a empezar a recoger esta es de esta parte de acá de estas hojas bueno entonces miren por aquí miren miren todo la vegetación que hay ellos se hace mucho por aquí entonces miren les quiero mostrar miren la mina que tengo acá de estiércol mire entonces vamos a recoger miren esto lo aprovecho yo para mi jardín entonces hago dos cosas estoy limpiando parte de que ellos dejan y también beneficio a mis plantas y me vine para otro lugar a recoger bueno miren aquí cortaron todo el césped de este lugar lo recolo dejaron aquí esto para mí es alimento para para mis plantas entonces voy a recogerlo todo este césped ya está seco miren está seco amigos yo los invito a que amigos yo los invito a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones que me regalen un like eso es totalmente gratis así que estaré eternamente agradecida con tu apoyo mis queridos amigos me vienen me vine para esta parte de ese es una uno de los barrios de mi pueblo y miren miren qué lindo y aquí encontré dos en uno encontré las hojas secas miren toda la cantidad de hojas secas que tengo y también encontré lo que es el estiércol miren todo el estiércol que hay entonces vamos a recoger bueno mis amigos entonces espero que les haya gustado el vídeo ya aquí me voy para la casa con el costal de hojas el estiércol no te pierdas los siguientes vídeos vamos a estar trabajando con esta hoja y con el estiércol no se te olvide suscribirte no siendo más chao chao bien